continuamos con la hoja número 9 la hoja número 9 va a corresponder a muros de contención en esta hoja nosotros vamos a poder visualizar un gráfico que representa al corte típico de un muro de contención y a un costado vamos a tener su detalle en planta al igual que en las primeras hojas nosotros vamos a poder observar celdas de color amarillo en las cuales nosotros vamos a ir cambiando los valores de acuerdo a las medidas que necesitemos y también vamos a observar algunas flechas que te van a indicar a qué longitud pertenece cada una de ellas como por ejemplo tenemos tres metros esos tres metros va a corresponder a la altura de la pantalla del muro de contención luego vamos a tener la altura de la cimentación y en la parte inferior vamos a tener el detalle del dente lion que tenemos su altura su ancho y también vamos a poder ubicarlo a una cierta distancia en este caso está 45 centímetros pero en el caso que se requiera que sea igual a la parte superior es es decir la proyección vamos a colocar igual a m 17 esto en este caso vamos a ver con 45 centímetros en la parte derecha vamos a encontrar el talud para cada uno de los lados luego también tenemos la opción de poder cambiar los taludes de la pantalla en ambos lados en el lado izquierdo tenemos 0.35 en este caso solamente se visualiza 0.4 sin embargo los decimales están en la parte superior de igual manera sucede para la parte derecha luego en la parte superior también vamos a poder cambiar la dimensión en la parte izquierda vamos a tener la opción de poder configurar a qué altura se va a encontrar el relieno como por ejemplo tenemos a 0.50 y en el detalle en planta vamos a tener que especificar la longitud del muro de contención para este ejemplo es 5 metros en la parte de los botones vamos a tener el botón de gráfico y ocultar gráfico presionamos el botón azul y nos va a mostrar el gráfico pero sin el dente yo porque nos muestra la siguiente tenía porque tenemos una celda que controla el dibujo de esta parte si colocamos con dente yo vamos nuevamente el gráfico y ya nos va a mostrar el dente yo esto es para que eviten colocar en la parte de dente yo valores de 0 simplemente lo pueden controlar con esta celda en la parte inferior de los botones vamos a ver una pequeña tabla que nos va a mostrar el metrado a tiempo real de la estructura en este caso está en metros cúbicos porque porque estamos considerando el dibujo en planta de 5 metros y el corte con esas dimensiones se va a calcular el volumen total ahora vamos a ver algunos ejemplos abrimos autocad vamos a generar el dibujo en planta hacemos clic en la pantalla y esperamos a que dibuje ya se realizó el dibujo seguimos con el dibujo en corte hacemos clic en la pantalla y esperamos vemos que ya se dibujó toda la estructura según un indicado veamos otro ejemplo pero cambiando esta celda vamos a colocar sin dente yo y vamos a dibujar el corte hacemos clic nuevamente en la pantalla y vemos que en la parte inferior ya no se ha dibujado vamos a dejarlo con dente yo y ahora vamos a cambiar los taludes en este caso tenemos el talud izquierdo y el talud derecho pero si ustedes quieren un talud en vertical vamos a poder hacerlo cambiando en este valor como 0 ponemos 0 y dibujamos nuevamente vemos ahora que se ha dibujado de forma vertical y así nosotros podríamos ir generando los cortes para muros de contención de acuerdo a nuestros diseños y más gracias y nos vemos en el siguiente vídeo